Esta vez al parecer nadie se salva Una ex primera dama que tendrá que responder a la justicia Por un aparente favorecimiento a la empresa Odebrecht La noticia madura por sí sola Y es que la segunda fiscalía anticorrupción Dispuso abrir investigación contra Nadine Heredia Según indicio por el presunto favorecimiento a la empresa Odebrecht En la licitación del gasoducto del sur peruano Reinaldo Avia, titular de esta sala También incluyó en la lista de investigados Al empresario Martín Belaúndi Lozio Y al ex representante de la empresa brasileña en nuestro país Jorge Barata La lista sigue sumando personajes del ambiente político Como a varios de los ex ministros del gobierno de Ollanta Humala Y esto por haber modificado leyes Que favorecían a la constructora brasileña Entre ellos figuran Luis Miguel Castilla Ex titular de economía Milton Bongesse de vivienda Y Juan Manuel Benítez, ramos de agricultura El fiscal Reinaldo Avia También habría dispuesto citar al presidente Pedro Pablo Kuczynski y a Keiko Fujimori Para declarar como testigos en este caso Por otro lado La congresista y miembro de la Comisión Parlamentaria Lavallato, Karina Beteta Indicó que su grupo de trabajo Ya tiene una lista de nuevos invitados Beteta manifestó que entre ellos Se encuentran los ex ministros de Energía y Minas De los gobiernos de Alejandro Toledo Alan García y Ollanta Humala